Bueno, ya estamos preparados. Tenemos aquí a Yuzo, directo desde Gran Bretaña, que estaba en un viaje de vacaciones familiar. Y cuando se enteró de que íbamos a inaugurar aquí hoy el podcast, pues vino. Vino porque quería hablar de su época dorada. Y vamos a dejar que diga al menos sus primeras palabras. Bueno, dice que está encantado de estar aquí y que está deseando que empecemos con la entrevista. Y precisamente eso vamos a hacer. Bueno, Yuzo, una fructífera carrera, 10 juegos, un gran compositor, de los cuales el que a mí más me gusta es Power Drive, una banda sonora sublime, de lo... desarrollada con los más altos criterios de composición y de calidad. Vaya, perdón, lo siento, lo siento lo ocurrido. Debe haber un error en el guión. He dicho Power Drive. Power Drive no es un juego en el que participó Yuzo Goshiro. Lo siento, Yuzo. Ha sido un error. Te pedimos disculpas, todo el equipo. Mejor olvidemos esa pregunta y pasemos a la siguiente. La siguiente pregunta es... ¿Prefieres componer para sistemas antiguos, 16 bits, o para sistemas anteriores a la época de los 16, los 8 bits? No hablábamos sobre la escena o nada, porque él sabía que eso no era necesario ahí, que eso no iba a ir a ningún lugar. Y eso es el truco de los películas. Pero con Sidney Lumet y John y yo en esa foto, en la forma en la relación, creo que hicimos mucho hablar. Sí, es muy interesante lo que dice, porque lo que lo traduzco yo, lo que dice es que, aunque los sonidos sintetizados actuales son más reales, son de más calidad, prefiere transmitir o hacer llegar al jugador emociones mediante los sonidos anteriores a la época de los 16 bits, los sonidos más sintetizados, más artificiales, porque cree que tiene más mérito el hecho de poder transmitir a través de esos sonidos que no intentan, no intentan, no intentan... No intentan ser como los reales, no intentan... son sonidos así y no intentan imitar a ningún sonido real. Por eso le gusta más hacerlo a través de sonidos mediante chips. Bueno, sin duda es... me parece algo digno de admirar para un compositor de su nivel, como lo es Yuzo Koshiro. Y con esta respuesta pasamos a la siguiente pregunta, en la que quiero que me hable sobre la banda sonora de un juego muy famoso para Maderife, que todos conoceréis, que todos conoceréis, Donkey Kong Country. Vaya, bueno, al parecer es el guión, la copia del guión. Creo que este original no pertenece a esta entrevista y vamos a nombrar el guión porque no nos está gustando como está habiendo hasta el momento la entrevista. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es dejarlo aquí. Yuzo está bastante nervioso. Está bebiendo mucha agua. Tengo que decir que en los últimos dos minutos ha bebido mucha agua. Y vamos a pedirle si podríamos aplazarla mañana o si está aquí en España o habrá que dejarlo para otra ocasión más propicio. Propicia. Así que bueno, gracias por escucharnos. Sentimos este arranque que hemos tenido un poco accidentado. Y hasta nuestro próximo programa. ¿Vale? Gracias a todos y de nuevo gracias por escucharnos. Chao.